Para conocer los avances de investigación de la denuncia que realizó el Consejo Nacional Anticorrupción en agosto del año 2014 sobre la supuesta valoración de unas 100 cámaras de seguridad por la alcaldía de La Ceiba, hoy miembros del CNA visitaron la ciudad para reunirse con el coordinador de fiscales del Ministerio Público de la región. Ministerio Público para darle seguimiento a una denuncia que se interpuso por parte del CNA aproximadamente en el mes de agosto del 2014 en el tema del proyecto de seguridad ciudadana de la alcaldía de La Ceiba, precisamente de la compra de las 100 cámaras que se hizo en ese proyecto. ¿Qué adelantos hay en torno a esto? Bueno, hablamos con las autoridades de acá del Ministerio Público y nos dicen que en efecto ya hay ciertas acciones importantes, contundentes, en esta denuncia que el CNA presentó y nosotros el día de hoy pues manifestamos el apoyo que tiene el Ministerio Público por parte del CNA y la coordinación posible que se pueda dar en este tema. Si en efecto el CNA conoce también de ese informe por parte del Tribunal Superior de Cuentas, la verdad es que ya lo hemos dicho de manera reiterada que el tribunal pues en el caso de las auditorías deja mucho que desear. Hemos visto los informes incompletos, hemos visto informes que realmente no reflejan la verdad de una seria investigación y precisamente por eso el CNA apuntó a investigar el caso del proyecto de seguridad ciudadana y sí encontró, sí se dieron hallazgos relevantes y por eso presentamos la denuncia. ¿Cómo que hallazgos? Únicamente ese caso han tratado y además de ello se consultaba, ¿qué hallazgos se encontraron? Hasta el día de hoy el CNA solamente ha presentado una denuncia de manera formal ante el Ministerio Público en el caso de las cámaras sobrevaloradas que nosotros pudimos comprobar con un peritaje pero la verdad es que estamos también acá para ver qué otras líneas de investigación se puedan realizar. La primera revisión de peritaje por miembros del Ministerio Público, Consejo Nacional Anticorrupción y un juez de los juzgados seipeños se finalizó la semana pasada donde se presentará en los próximos días un informe detallado. En el informe como unidad de investigación al incendimiento de casos pudimos determinar una sobrevaloración de las cámaras que ronda aproximadamente por 12 millones de lempiras. Creo que esa sobrevaloración se va a mantener en el peritaje que está haciendo por parte del Ministerio Público y que ha sido judicializado, que ha estado bajo control del juzgado de letras de la CEIPA y nosotros creemos que ese peritaje es la columna vertebral de la imputación que en su momento pueda salir en contra de los responsables de la sobrevaloración y la compra que se hizo de las cámaras de vigilancia de la CEIPA. ¿Ya usted tiene indicios de quiénes han sido los responsables? Bueno, nosotros en nuestro informe señalamos al señor alcalde, señalamos a la junta que tuvo en su momento una junta que tuvo a bien decidir a quién se le compraba este sistema de vigilancia y tenemos también al proveedor de las cámaras, las personas que hemos señalado nuestra denuncia y que hemos acompañado la carga probatoria suficiente para que pueda ser sustentada. Asimismo, Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional de Anticorrupción señaló que también se está investigando la Municipalidad Ceibeña sobre el incendio en una de las oficinas del Palacio Municipal en febrero del año 2014. Nosotros tenemos una línea de investigación, el caso que se dio de un incendio en la tesorería de la Alcaldía Municipal donde se nos informó de que no se podía seguir avanzando en otras investigaciones que teníamos porque se había incendiado la tesorería nosotros tenemos una línea de investigación en ese caso y que en su momento, una vez fortalecida, la presentaremos al Ministerio Público. Para Telenoticias les informó José Guillén, en Cámara, Ronald Banegas.